El lunes 26 de junio, los municipios de Copainelá y Ocozocuautla fueron nombrados como Pueblos Mágicos de Chiapas por la Secretaría de Turismo. En las últimas décadas se ha estudiado el fenómeno que se conoce como gentrificación, el cual se teme que estas localidades sufran. Un tema que muchos han buscado desde hace muchas décadas, desde que apareció este tema de Pueblos Mágicos, creo que ya del 2001 más o menos, si no me equivoco. En la cual era como una ilusión de que Ocozocuautla formara parte de estos proyectos de Pueblos Mágicos. Y creo que a lo largo de estas dos décadas que se ha dado el tema de los Pueblos Mágicos, existen investigaciones de diferentes universidades y distintos investigadores sobre cuál ha sido el impacto que han tenido los Pueblos Mágicos. En el caso del municipio coiteco, se tiende al carnaval como el referente de las tradiciones de este lugar, sin embargo, este también ha sufrido los estragos de ser tan popular como el exceso de visitantes en ella y el encarecimiento de productos y servicios durante esta fiesta. Creo que ahí es donde no vislumbramos lo que es un Pueblo Mágico a lo que es una tradición, que son dos elementos totalmente diferentes. Obviamente una tradición vive dentro de un Pueblo, pero Ocozocuautla desde hace unas décadas dejó de ser Pueblo. Ocozocuautla ya es una ciudad y es una ciudad que en el último censo de Inegi son aproximadamente entre 90.000 a casi ya 100.000 habitantes que tiene nada más el territorio. Solamente en la cabecera municipal pues estamos hablando más de 50.000 habitantes en un promedio del último censo de Inegi. Ante el nomamiento, cierto sector de la comunidad coiteca se exaltó por el hecho, ya que se ha estudiado las consecuencias que este tipo de distinciones provoca. Investigadores y estudiosos de las ciencias sociales vieron negativamente el suceso. Hay un sector muy pequeño de la población que no lo acepta y una población muy grande de que están pues muy contentos y muy orgullosos con lo que pasa. En este caso pues distintas páginas que son muy reconocidos o muy seguidos por un grueso de la población del municipio pues bueno exaltan y felicitan este nombramiento. Y pues ya investigadores o personas que están más inmiscuidos a este tema de entender el proceso de la gentrificación pues bueno no lo acepta tan positivo por lo que significa ser un pueblo mágico. Se teme porque los nuevos municipios considerados como pueblos mágicos sufren del proceso de gentrificación, es decir, que las personas de clase media o alta desplacen a los habitantes más pobres de las áreas de intervención. Hay personas que ven estos lugares como zonas de importancia económica, las cuales pues bueno son siempre ricos, que tienen la posibilidad económica, el poder adquisitivo van y a estos lugares nuevos pueblos mágicos, nombrados pueblos mágicos pues van y compran una propiedad, hacen un hotel, compran otra propiedad, hacen una cafetería, compran otra propiedad y hacen, no sé, una tienda de artesanías. Pero al final de cuentas lo que decía pues esta investigadora, este Concepción Alvarado Rosas, es que se termina modificando en realidad lo que es ese pueblo, ¿no? Para Alerta Chiapas, Eric Chandomi